En el programa regularmente hacemos, tenemos una señora que sale por una ventana y nos maltrata por ahí a todos. ¡Árale pinche gorrón! ¡Ya déjenme dormir! ¿Qué les mal traen? ¿Qué les mal traen? Porque supuestamente el programa está pasando en la calle, afuera de una pulquería de México. Es el dibujo que hay ahí en el estudio. Y hay una ventana, y por esa ventana sale la señora que supuestamente vive ahí, Doña Pelos. Y pues esa maltrata. Me acuerdo del día que fue la Sonora Santanera, muchos saludos por ahí a todos ellos, Nicolás Morales. Los que quedan. Los que quedan. Ya ves que siempre andan de negro, con camisita blanca y con moñito. Y salió Doña Pelos y le dijo, ¡órale ya, méndigos pingüinos! ¡Ya lárguense a la chingada! ¡Ya es bien noche! ¿Para qué siguen a estos locos? Este, es lo que nos ha dado por ahí un poquito de duración. El programa tenemos ya, vamos a cumplir ocho años. ¿Quién es este? Ocho años este, el 12 de febrero, cumplimos los ocho años. Vamos a ser el especial, vamos a ser un especial grande del aniversario de los ocho años de Noches de Desmadre. Programa que nos daban solamente dos meses de vida. Y por orgullo propio dije, no, ven dentro de un año ahí va a estar y me fui cortito. Estamos en ocho años y queremos mandarles, José Luis, hermanito, vamos a mandarles un saludo muy especial a todas nuestras afiliadas que nos están viendo gracias al cuadro mágico de la televisión en Arkansas, Oklahoma, Tennessee, a través de TV Azteca, canal 54.2 y a toda la gente que nos ve en Manzanillo, Colima, canal de, a través de Telecable, canal 77 y a todos nuestros amigos catrachos hondureños que nos ven a través de canal Teleport, canal 44. Muchísimas gracias, les mandamos un saludo muy afectuoso de parte de mi hermano José Luis Gascón y su servidor, Carlos Méndez. Mándanos por ahí un saludito, José Luis. A todos los televidentes que estén viendo este programa, aquí de mi hermano, por algo va a cumplir ocho años, como yo, 62 años cantando. Los buenos duramos, hermano. Los buenos duramos. Los malos se van. Sí, ya no están aquí. Ya no están. Ya no están, nomás quedamos los buenos y los cobardes. Ahora, 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 los que corremos. Sí, los que corremos. Yo no corro, me agacho. Sí, pues casi yo siendo lo mismo. Dijo, dijo un amigo que tenía, que era veterano en la guerra de Vietnam. Me dice, hermano, mira, se me venían los vietnamitas en mananas como los tordos. Cayera quien cayera, pero muchos llegaban y nos fregaban. Dice, de ser nosotros más, ya quedábamos menos. A ver. No me regalas el chupón este, no me lo regalas este. Regálame. A ver, hijo, ¿por qué andas pidiendo? ¿Trae hambre? ¿Eh? Espérame. Gracias. Espérame. Gracias. Toma. Se dice gracias, hijo. Ve pues para acá, para que te veas. Dice gracias. Allá, voltea para acá, para allá, para allá. Dice gracias. Toma. José Luis, ¿cómo hay necesidad de esto? Eso no es de este año. Siempre la ha ido. Yo me acuerdo cuando compré el primer par de zapatos. Bien, vamos a hablar de esa canción. También es tuya. Eh, había un compadre, vi un vecino que se puso un par de choclos, de algo, de los nueveños. Cuando me rodé la becerra, me compré un par de choclos. Se alcanzó para los nueveños. Uh, salían cuatro pesos. Bien, vamos por partes. Muy bien. Ya me diste entrada, yo lo tenía un poquito más programado para adelante, pero ya que diste entrada, vamos a ver. José Luis Gascón, el roba vacas. ¿Por qué el roba vacas? Me robé una becerra. Honesto el hombre, honesto, viendo honesto el hombre, se robó una becerra. Al cabo estuve preso. Me cerraron en la casa de Vista Hermosa, ya a las tres, cuatro de la mañana, decía, no te fuese el comandante, porque me dijeron que habla el comandante y ahí me llevan. Pero, o sea, a ver, platícanos, ¿por qué te robaste, pues, la becerra? No me pagaron pues la semana. O sea, la becerra era del que te empleó a ti para trabajar. Eran tres dueños de vacas. Yo era vaquerito, ahí en el cerro. Era mi corral, tenía mi ranchito. Yo miraba que en las noches se miraba a una rueda y luego el castillo. Yo no sabía qué era. Yo quería vivir. Era último del año. No, 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 yo quería cuidar de las vacas. Ay, que miro, hombre, yo quería vivir a ver a ver qué pasa ahí. Tenía una burrita. No, 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 no. Aquí se van a quedar las vacas solas. Es que me dieron una becerra, mi burrita, ahí voy para Vista Hermosa. Llegué al rato. 38 pesos, me dijeron, ¿dineral? 38 pesos en aquel tiempo era mucho dinero. Yo me dijeron. ¿Cuánto te pagaban a la semana? No recuerdo. No recuerdo. Pero te dieron 38 pesos. ¿Qué hiciste con esos 38 pesos? Me compré un par de choclos. Un par de choclos. Un sombrero. Una camisa. Una naranja y unos cacahuachos por sombrero. Y estaba viendo, le digo, oiga, ¿qué nos prenden ese? Ah, buenas noches en el castillo. Ese es el que echa el hombre, ese es el que echa el hombre. Ahí está ahí, le digo, ahí está sentado. Ahí va por mí. Yo era muy ligero. De carrera tenía fama. Ese es el el aguilucho. Ahí está sentado en la plaza. Ahí va por mí. No entiendo. Casi, como a las dos de la mañana me daban los orinos. Casi a la espinilla. Y yo parado. Dile, el compañero que está aquí. Y ahorita viene, ahorita viene. Y me fueron a sacar a los nueve para ir a jugar carreras. ¿Cuánto? Fue un larguerucho para de San Miguel el Alto. Largo ese pozo, ¿le ganas? Y los mire. ¿Quién sabe? La lucha le hace. Sí, estamos apostando mucho dinero. Si ganas te damos 400 pesos en dinero. Como 40 mil ahorita. No, pues que arrancamos. Y me digo, mi hermano, no ve la carrera. No ve la carrera. No tomas el tiempo. Yo fui detrás de él. Me fui detrás de él. Le bajé y le paré la mano y grité. Ah, no, miren. Me alcanzó mi revolco. Porque le paré la mano. Y de ahí surgió el par de zapatos. Que más o menos dice aquí. Aún recuerdo y no se me olvida. Era niño, sigo recordando. Le agradezco el bendito destino. De la ganancia me estaría rodando. Aún recuerdo, sigo recordando. Era niño, sigo recordando. Mi deseo era un par de zapatos. Y de pronto, ya estaba cansando. Poco a poco me fui atimolando. Y la historia me la fui formando. Con fracasos, nunca me lo vi agarón. Y la culpa, a nadie le eché. A ver, pues me supe algunas estrofas. A pesar de que nunca las había... Yo vuelto a escucharlas de esos tiempos. Esa es tu historia. Amigos, quizás nadie de ustedes sepa, los que escucharon el par de zapatos, pues que era verdaderamente la historia de mi hermano José Luis. Es increíble lo que estamos dando a saber hoy en este programa de la noche de hoy. Y vamos a ir a unos importantes anuncios publicitarios. Escuchamos esta cancioncita con imágenes de mi hermano José Luis. Y regresamos nuevamente con ustedes luego de esta pausa breve. No se nos vaya. Y si se va, no más vaya y cheque lo que tienen los canales. Se dará cuenta que no hay nada mejor que el AXE de Madrid. Las muchachas de hace tiempo, esas no estaban tan locas. Las muchachas de estos tiempos, son pedas de grifas y cocas. Facebook, el YouTube, el WhatsApp. Oh, chingapos, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo, eran muerdas pa'l quehacer. Las muchachas de estos tiempos. Son re buenas pa' coger Facebook, el YouTube, el WhatsApp. Oh, chingapos, ¿qué pasó?